Yo nunca vi a un justo ser desamparado Ni un hijo de abrazo ser avergonzado Mas el pueblo del Señor trae en su pecho Un deseo de justicia, un grito preso Será que es justo Dios que tu pueblo viva así Esclavo, humillado, sin justicia, infeliz El dolor mayor que existe dentro de mi corazón Es tener un Dios tan grande y vivir en esta situación Y me pregunto si el Dios de Israel envejeció Si de las maravillas del pasado se olvidó De la tierra de Egipto el Señor no nos sacó Para en el desierto solos padecer Extiende tu martillo, juez grandioso Y aplasta la injusticia que assola al pueblo tuyo Yo sé que eres justo, mi Dios nunca fajó Tu justicia es correcta, justicia del Señor Señor, extiende tu martillo, juez grandioso Y aplasta la injusticia que assola al pueblo tuyo Yo sé que eres justo, mi Dios nunca fajó Tu justicia es correcta, justicia del Señor Será que es justo Dios que tu pueblo viva así Esclavo, humillado, sin justicia, infeliz El dolor mayor que existe dentro de mi corazón Es tener un Dios tan grande y vivir en esta situación Y me pregunto si el Dios de Israel envejeció Si de las maravillas del pasado se olvidó De la tierra de Egipto el Señor no nos sacó Para en el desierto solos padecer Extiende tu martillo, juez grandioso Y aplasta la injusticia que assola al pueblo tuyo Yo sé que eres justo, mi Dios nunca fajó Tu justicia es correcta, justicia del Señor Tu justicia es correcta, justicia del Señor Extiende tu martillo, juez grandioso Y aplasta la injusticia de Dios Y aplasta la injusticia que assola al pueblo tuyo Yo sé que eres justo, mi Dios nunca fajó Tu justicia es correcta, justicia del Señor Tu justicia es correcta, justicia del Señor